Soy lindo, hermoso, dorados son mis rizos, imagínenme, me aclaman, el shampoo promueve el desliz de la espuma en un baño de inmersión que hierve mi piel, la copa de champán, la vela y Johann Sebastian Bach. El frío y los pibes del furgón del tren de la 1 a 14 a.m. Soy feo, horrible, todo lo que me rodea es miseria, con solo imaginarme me desprecian, cruzan de vereda, se espantan, mi ropa, nunca mía, no oculta la mugre, soy toda tu mierda rodando por la calle, el vino en cartón, el paco, una monedita por favor, paso el invierno descalzo, y vos, las primaveras enojotas, festejando mis cumbias, nuestras cumbias. Cuánta belleza la mía, y radio belleza, me sobra. Oscuridad, proyectos sombras, soy miseria, no tengo alternativa. Por eso la culpa, sin embargo, es mi estandarte, belleza sugerida a los demás abajo. Tu abundancia se me sugiere como la espalda desnuda de una pendeja, hermosa pendeja, me masturbo y no pago. Soy aliento, una alternativa al paco. Soy desilusión, te robo pero te devoraría, justicia del hambriento, siempre una mirada desviada, olfateo el miedo que te sale del culo. Pero esto solo es un amague, es la puntita nomás. Ahí, hasta ahí. Solidaria solidaridad la mía, ilusión. Es la prepotencia del correcaminos, el surrealismo de pintar espontáneamente un túnel en la montaña para escapar y poder atravesarlo, pero solo él. El coyote chocaba contra la piedra y se quedaba en el camino, esperando, al acecho para devorar. Sin embargo, te podés ir a dormir tranquilo. Al final, siempre el correcaminos le saca la lengua al desgarbado y vencido coyote. Así funciona la historia. A los que les conviene sacar la lengua, violencia. Los que se quedan en el camino, desamparados, al otro lado de las vías, el barro se transforma, al otro lado de las vías no, te dije que no. De este lado de las vías, el cielo no tiene ni estrellas. De este lado de las vías no, te dije que no. En San Isidro todos lindos, hermosos, pero yo, el más. En las tunas, todos feos, horribles, pero yo, el más. Soy único, artista. Soy anónimo, nada sé hacer. Me aplauden, los oigo. Dejé la escuela, duermo en un hospital, una sopa en una iglesia, me escupen, lo siento. Me miman, me atienden. Me denuncian, me detienen, me disparan, me cogen. Yo sobre el escenario, insistiendo en mostrar mi arte. Yo en el hoyo fumando opaco, ahí se encienden las luces de la vida, pero no las de esta vida de mierda, sino la otra, la que vale la pena. De abajo me aplauden los de abajo, y yo, del bajo. Licenciado en la Universidad del Amor, las más altas calificaciones. Título de honor, no había profesora que se resistiera, perras en celo. Incluso profesores, directores, decanos, rectores, querían lamerme. Recuerdos de mi virilidad. Se acaba el efecto, y me enfermo. Toma chupicho. Soy lindo, hermoso. Soy incesto, hijo de mi madre, y de mi abuelo violador, de hijas golpeadoras, de hijos incesto. Soy hijo, y seré siempre hijo, andando en bicimotor por la ribera. No conozco a internet. Así la vida bella. Ignoro el psicoanálisis. El río, los tambores, malabares, clímax de artistas. No hay ley para abortarme, sobran tachos para abandonarme. La tierra en que nací, Rivera Norte. Soy feo, proleta. Sabrán que no solo la belleza es mi única condición. Soy la nada, y otra vez la nada. Además soy artista. Un gatillo fácil en el noticiero. El detenido por ser negro. Soy una melodía triste montada en tu televisor. Artista de la ribera. Loco, re loco, re contra loco, el más loco. Loco, la pasta me deja loco, delirante. Arte, todo lo mío es arte, artista, soy artista, siendo y perteneciendo. No le tengo miedo a la muerte. Soy todos los signos que se visten para la ocasión. Todo lo que me rodea es muerte, tranzas, canas, punteros, sicarios, barra brava. Todo lo que me rodea es arte, actores, músicos, pintores, fotógrafos, arte, respiro, arte. Junto a ellos convenimos los acuerdos que más nos satisfacen. Imponemos nuestro yo, desacreditando a los otros. Somos únicos. Yo aplaudo, y ellos me aplauden. Te veo en el furgón de la 1.14 de la mañana. Me gusta. Hay feedback. Me voy. Se me acaba la anestesia. Necesito más. Deseo desear. Alguna vez dibujé. Casi aprendo a escribir. El piso está frío. Los huesos me cortan la piel. La sangre me pica. Mis venas se secan. Chatean los chetos solos frente a una pantalla. Me voy. Lo siento. El queso parmesano desborda la pasta. La gota de vino derramada. La pobreza derramada. A los que nos dejaron tirados. A los que no nos dejaron. Pobres, pobres, los que afuera duermen bajo puentes. Brindo por ello. Doy gracias por un plato lleno de queso parmesano. Abrazo mis rodillas. Tiemblo. Necesito más. Necesito más. Me miran. Pobres, pobres. Con un paquete de galletas aliviano la culpa. Les convido un platillo de mis sobras. Pero nunca les facilito la receta. Estrategia. A todos nos conviene esta arreglación. Que alguien me traiga la anestesia. Necesito más. Mientras tanto, el queso sigue desbordando. Ahora es todo queso. Mi cabeza se congela. Queso está en mi cuello. No siento nada. No siento. Hasta ahogarme la respiración. Hasta convertirse en náusea. Náusea el queso en el que nado. Vino. Que alguien me sirva más vino, por favor. Queso. Muero ahogado en queso. Una persona camina y otra. 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 Me mira. Lindo. Otra. Sigo siendo lindo. Otra. Hermoso. Otra. 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 Gracias por ver el video.